gracias por ser mi pastor Jehová es mi pastor por hermana María Cardenales Rolón Reina Valera, Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adereza delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida en la casa de Jehová moraré por largos días referencias me guiarán me guiarán me guiarán